A las mujeres nos ha dado todo, nos ha dado independencia, nos ha dado libertad, nos ha dado la posibilidad de estudiar. Aquí las mujeres somos ingenieros, médicos, científicos, somos de todo. La discriminación en Cuba no existe de las mujeres. Bueno, es que todas las mujeres hoy en día somos revolucionarias, todas. Yo creo que no hay una en este país de Cuba que no sea revolucionaria. Yo solo puedo imaginar qué sería mi familia sin la revolución. La revolución nos lo dio todo. Bueno, es que yo no consigo una mujer, una cenaguera que no viva enamorada de la revolución, de lo que nos dio la revolución. No tengo miedo. Creo que eso me lo ha dado la revolución, la capacidad de seguir adelante en los peores momentos. Todo, todo lo que somos es la revolución. La revolución. Cada minuto actúa, cada minuto decide, cada minuto tiene más amigos y más enemigos. Los amigos son más firmes y los enemigos también. Y si no fue así, no hubiera una revolución en la tierra de Martí, del Che.